Y aquí tenemos una partida contra vampiro Vampiro japonés master A ver que tipo de vampiros juega Vampiro neutral, vampiro toda la cara Hay muchas opciones ahora mismo Estamos en rotación, eso quita unas cuantas Pero sigue siendo un problema para mi mazo Que es un mazo de aguantar muchos turnos Limpiar mesa y esas cosas Empecemos con los huevos del dragón Que es un turno muerto, así que no está nada mal Gastar el maná ahora Lo mejor que me podría tocar ahora es un oráculo del dragón Y no tengo la suerte Pero bueno, tengo a Roy para el turno 3 Que eso me va a ayudar a sacar el espadazo Y el espadazo es una carta que me ayuda a rampear Así que no está nada mal Mapa del tesoro Bueno, le ha tocado la biblioteca Dentro de todo lo malo que podía haber tocado Eso es lo menos malo Roy Es un 2-2 por 3 que te da una carta de rampeo O una carta de petabichos en caso de que ya se alargue mucho la partida Y ya estés en turnos avanzados Eso lo hace una carta bastante esencial actualmente Yo lo tengo a él en lugar de tener a la doble y kamikaze Que evoluciona y te da el rampeo Porque me gusta sinceramente este tipo de mecánicas así más sencillas Podría matarlo Y así ayudarle a robar Pero me quitaría ese 1 de daño No sé hasta qué punto es worth it Pero lo importante de todo es esto La espada El aliento abrasador me lo voy a guardar Creo que me va a hacer falta más adelante Estamos hablando de jugar contra vampiros Vale Baphomet Y lo evoluciona Vale, pues mira Ahí un aliento abrasador viene muy bien Además puedo tirar fénix al aliento abrasador Que siempre sale bastante rentable en ese sentido Porque el fénix vuelve una y otra vez Uy, y un oráculo En turno perfecto, la verdad Este mataba a Fomet Oraculeamos un poco la cosa Ya estamos en turno de Furia Y ahora un aliento abrasador El lingua que tenemos en la mano A ver cómo está cargado ya 5 cargas A mí me falta bastante Pero bueno Ahora en este turno Nos vamos a curar una locura Vamos a robar también Todo el La falta de cartas que tenemos ahora mismo en la mano Nos vamos a olvidar de ella Porque vamos a duplicar la mano También tenemos la confraglación activa Para el siguiente turno Que será nuestro turno 8 El carnero ese Control vampiros Y no hace nada más Vale Pues mira Vas a perder los dos Carneros Si señor Buah Perfecto Fénix Fénix Y así no gasto ningún recurso Importante Importante La verdad De todos los hechizos De todos los amuletos Que le podrían haber tocado Con ese mapa en tesoro Le ha tocado el purse Para ser vampiros Otro bafomet Se sigue buscando cosas Tiene la mano totalmente llena ¿Qué se estará buscando? Eso es interesante Lo que quiero es que llenen la mesa Colega Tengo dos cosas de aquí Que petan todo lo que tienes tú Quiero que llenes la mesa No me haces caso Bueno Huevitos del dragón Aliento Y cedemos turno Pero no Antes Ya que tenemos el mana de sobra Temo los fénix Los jugamos Se pueden prestar muchísimo mejor Por el tema de la investida Pero mira Por ejemplo Peda toda la mesa No pasa nada No me ha hecho daño a mí Le tiene tanta la cara Ya ha gastado un recurso Y a mí los fénix vuelven Una y otra vez Así que me dan bastante igual Robemos primero Otro huevo de dragón Y tengo los fénix otra vez Y me juego un fénix ¿Por qué? Porque me sobra No tienen forma de exiliármelos Por lo tanto van a estar volviendo Una y otra vez Son un problema Dos dos Y sabe que me voy a curar de dos Y tengo un dragón Dos uno Que me va a dar otra vez el amuleto Y mientras tanto Yo sigo cargando aquí al dragón Y he estado con ocho cargas Ya solo con una confraración Y el huevo de dragón Que sale de aquí Ya tengo el lingual cargado del todo Y tengo todas las evoluciones Cosa muy muy importante Si ahora mismo le dejo a doce vidas He ganado Aparte sería importante Dejarle a doce vidas Y no a diez Para evitar la venganza Y todas las utilidades Que tenga pensadas para ella Puesto que si tenía carneros Puede que Utilice la venganza O utilice cartas Que le hagan daño a sí mismo Para profundizar Y buscarse algún combillo Recordad siempre Intentar analizar El mazo del rival A medida que estéis jugando Vuestra estrategia ¿A cuál matas? ¿Al fénix? Si es el fénix Tío Uh Belfegor Y la de diablesa De la teraraña Vale Conflagración Conflagración Huevos de dragón Y ya Si no me matas El siguiente turno He ganado Mira Y tengo un oráculo y todo Conflagración Huevos de dragón Para curarme Y oráculo Está a 10 vidas Tengo todas las evoluciones Si no se cura Más allá de 2 vidas He ganado Esta es la magia Este mazo Fijaros 11 cargas Ya está activo Este lingua Ahora mismo Ya es un lingua negro O blanco Dependiendo de lo que yo quiera Que obviamente Siendo Contra vampiros Va a ser el lingua negro Sigue haciendo daño Y ignora guardianes Recortar Esa es la cosa más potente Que tiene este dragoncete Podría hacer BM E ignorar todo esto Pero Ya tengo lingua Esta es una de las cosas Que hace que este mazo Este muy bien actualmente Y ahora os lo voy a explicar Al detalle En la explicación de mazos Porque Como podéis ver Es un mazo Bastante sencillo de jugar Es un poco carete Todo se ha dicho Porque requiere de algunas legendarias Y sobre todo Muchas doradas Lo que más cuesta Son las doradas En este mazo Y Vamos a ver El mazo como es Primero de todo Vamos a contemplar El tema de los hechizos Tenemos 20 hechizos Estamos hablando De que estamos jugando Con dragones Y tenemos 16 hechizos Que he visto Lo que nos tocaba 20 combatientes 16 hechizos Y 4 amuletos ¿Qué son esos amuletos? Pues tenemos Los huevos de dragón Que aquí los hemos visto Que es una carta De coste 1 Que nos ayuda a curarnos A recuperar la mano Y Teniendo en cuenta Que vamos a rampear De otras maneras No nos preocupa Y nos asegura Jugar los turnos iniciales Que siempre Rellenar el turno O El turno 1 Pues es un problema En casi todos los mazos Este Es una Inversión de futuro Y además Tiene sinergia completa Con el dragón Que estamos jugando nosotros Aparte Recordemos Estamos robando cartas Eso nos ayuda Siempre a disminuir El volumen del mazo Y poder llegar antes A las cartas Que nos aseguran La victoria En el tema de hechizos También los hechizos Cuentan para cargar El link 1 Y en esa cosa Tenemos Controles de mesa Como sería El aliento abrazador Un hechizo de coste 1 Que hace 2 de daño A un combatiente enemigo Es la carta más básica Que hay De dragones Prácticamente Hay cartas que la generan Y estuve pensando Incluso en meter esas cartas Para tener más generadores De hechizos Pero a lo mejor Me comprometía un poco El gasto de mana O llegar a ciertas partes De la partida Y este es el resultado Que mejor he conseguido Hasta ahora La legión de dragones Tanto puede ser Un hechizo Muy utilizable En turnos iniciales Puesto que Es un hechizo De coste 1 Lo puedes jugar En turno 1 Aumenta Hasta Coste 3 Si estás en turno 3 O superiores Pudiendo generarte 2 dragones En lugar de 1 Si estás en turno 3 Puedes Generártelos Y que queden ahí Si estás en turno 2 Puedes generarte 1 Y en el siguiente turno Jugar El dragón ese Que te ha jugado Etcétera O incluso Lo importante Es que los dragones De terpestad Si estás con La furia activa Ganan Asalto Pudiendo tener 2 daños extra Que le pegas a la cara Al rival O Sin tener que gastar evoluciones Para hacer esos dañitos Que los puedes matar después Con el aliento del dragón O Con una confragación O con cualquier cosa de esas Y que te ayuda A puntear Y hacer el daño Justo y necesarios Para pasar el turno Esta carta Es una adquisición Muy muy grande Que consiguió ahora mismo Dragones Y que le da Muchas jugabilidades Tanto en turnos iniciales Como en turnos intermedios Y te ayuda A que Haciendo cosas En un turno previo En turnos finales Te ayude también A ganar la partida El dragón Adormilado Que sería Otro generador De ese amuleto Tan importante Que hemos visto Que es los huevos de dragón Ya de por si Es un combatiente 2-1 Que sería El equivalente A Baphomet Hablando de una carta Que hemos visto Pues En este sentido Sería Como un Baphomet Solo que no hace Las cosas en el turno Que toca Pero lo bueno Es que te llena Con una carta en la mano De tipo dracónico Que es Unos huevos de dragón Que el hecho De jugarlos Es lo que Mete cargas A Linkworld No el que esté En el juego Sino el hecho De jugar Amuletos y hechizos Por lo tanto Es muy importante Que te lo genere En la mano Aparte de todo ello Es el tema De que Por coste 2 Estás metiendo Algo con 2 de ataque Por lo que Si no lo llegan a matar Estás picando También daños a la cara Y A no ser que te lo exilien Que ya sería Gastar un recurso Pues entonces Es una carta Que siempre cumple Carta profundizando Más en el mazo Incrementando Nuestras opciones Recordemos Que en este mazo No tenemos Nada neutral Por lo tanto A la hora De usar El Deni del dragón Que mostraré Más al final Veréis que Es muy importante Este tipo De cartas De robo Porque nos asegura Un montón De funcionalidades Más hechizos Que requeriremos En este tipo De mazos El Torbellino Cetáceo Es una carta Que a lo mejor Os puede resultar Un poco difícil De jugar Al principio Por el tema De que se activa Demasiadas veces En demasiados Computos De costes Por eso tenemos También bastantes Costes 1 Para poder rellenar La utilidad De esta carta En turnos impares O si has jugado Alguna otra carta De coste 3 Que también tenemos Varias Lo importante De esta carta Es el hecho De jugarla Y el hecho De tener también Potencia en mesa Cosa que nos puede Dessegurar Bastantes utilidades Y bastante Jugabilidad Sobre todo Para controlar Los recursos Del rival Que va a tener Que estar limpiando Estos bichitos Que a ti No te importan De nada Para poder Utilizar Otras cartas De costes Mucho más elevados Y que requieren Un turno Más pausado Una de las cartas También esenciales Que entró Y no va a salir De dragones Hasta que pase De rotación Es la Amazona Del dragón De guadañera Es un combatiente Con toque letal De coste 3 Que es un 2-2 Y lo de Que sea un 2-2 Te da bastante igual Porque tiene golpe letal Podría ser 1-1 O cualquier cosa Esas Pero lo importante Es que si tienes furia Adquiere asalto Sumándose incluso A esos daños De pares Que tenemos Con los dragones De la tormenta Y que nos van a asegurar Una potencia Muy grande Nos va a asegurar Quitarnos de encima Los guardianes En caso de que tengamos Otras cosas Que no sea Lingorn cargado Y pudiendo llegar A la cabeza Muchísimo más fácil Cuando tengas furia Todo se ha dicho Pero es que tenemos Opciones de alcanzar La furia Como sería Por ejemplo Esta carta Que os voy a mostrar Roy Roy Una adquisición Esencial Es una carta dorada Esa es una de las Pegas de este mazo Ya os dije Que tiene muchísimas Cartas doradas Y esta es una De las que son Básicas de este mazo ¿Por qué? Porque por coste 3 Al igual que la anterior Tenemos un 2-2 Que tiene dos opciones A la hora de ser jugado Uno sería La espada de dragón Avivada Que es un hechizo De coste 2 Que nos ayuda A rampear O sea sería como Un oracle dragón Pero sin la opción De robo Cuando ya tienen La furia activa Pero es que Cuando ya tienen La furia activa Lo más normal Es que ya no Necesites el rampeo Tan esencial A no ser que La partida Se está acelerando Demasiado Y tengas que jugar En la herida del dragón O en link war Cuanto antes En ese caso Pues entonces Cuando ya tengas Un poco más de control De la partida Puedes jugar La espada de dragón asesina Que es un hechizo Que nos ayuda A matar bichos Como podéis ver aquí Por coste 2 Tenemos 3 de daño A donde nosotros Queremos un combatiente Y si encima Estamos jugando Un mirror O sea contra otros dragones Entonces nos haría 6 de daño A un combatiente En lugar de 3 Ayudándonos a limpiar Muchísimo Y siendo un hechizo Más que generamos Para la carga De link war A todo esto Estamos jugando Un montón De hechizos Por lo tanto El félix Es una carta Esencial Otra carta Durada Que se suma A este mazo Pero es que Es brutal ¿Por qué? Porque tiene Investida Y es un 2-2 Por coste 3 Que siempre Que jugamos Un hechizo Va a volver A tu mano Vuelve a tu mano Lo vuelves A tener que jugar Vuelves a tener Que gastar Esos 3 De coste de mana Pero el tema Es de que Vuelve a tu mano Y eso Es una carta más Otra más Que se suma A ese cómputo De tener muchas cartas De dracónico Que nos va a ayudar A pegar un tiro Muy muy potente Con cartas Como esta De aquí El golpe de juramento Yo aquí lo veis Que lo tengo Con la skin De el evento Que hubo De fate Esta night Pero Todo el mundo La puede tener Es una carta dorada Que se puede conseguir Normal y corriente Lo que pasa Que no la tendréis Con esta skin Que por cierto Es hermosa ¿Qué hace esta carta? Por coste 3 Hace X de daño A un combatiente Donde X es El número de cartas De dracónico En tu mano Aquí ya estamos viendo El por qué Necesitamos tener Tantas cartas De dracónico En tu mano Ya sean Los amuletos De los huevos de dragón Ya sea Las cartas de Roy Los propios Fénix Y Aún encima Si tienes aumento De 7 O sea Ya puedes gastarte Esos 7 de coste Entonces Robarías 2 cartas Y duplicas el daño Haciendo que Prácticamente Ningún bicho Pueda sobrevivir Al golpe de juramento Todo se ha dicho Te compromete muchísimo En turno Jugarlo por aumento Así que tienes que jugarlo Con muchísima cabeza Y habrá veces En las que incluso Os resulte mucho más económico Pegarle con algunos bichos Perderlos Ya para eso están los Fénix Y gastarla por coste 3 Porque Os volverá el Fénix A lo mejor Os sobra incluso más mana Jugándola de esa manera Y os gastáis menos recursos Todo sea Dependiendo del estado De la partida Y Los recursos que Necesitéis en ese momento Recordad que los Fénix No os dan cargas Para Linkworm Pero sigue siendo Un bicho muy importante Aquí estaría Otra de las cartas Que ha venido ahora Con la nueva expansión Galua Galua es un Combatiente De coste 5 Que es un 4-4 No es nada despreciable Sobre todo porque Nos da dos hechizos Uno De coste 2 Que sería El alento blanco Que nos hace robar Dos cartas Profundizar Y llenar la mano Otra vez Y Si la cosa se tuerce Entonces tenemos también Un petabichos Muy bueno Que sería por coste 4 Recordemos que los petabichos En este juego Normalmente Suelen costar 5 A no ser que tengan Algún requerimiento En este caso El requerimiento Es que el hechizo Lo tienes que generar tú Y Ya te compromete 5 de coste De galua Más los 4 del hechizo Te pasa el coste 9 Pero es que si lo has generado En turnos previos Sigues teniendo Un petabichos De coste 4 En la mano Que también es de Clase dracónico Y esta carta Normalmente será utilizada Para jugarla Evolucionarla Y petar a un bicho Por eso también No he metido He metido más A Roy Que a la Loli kamikaze Que también es dorada Que al evolucionarla Te hace rampear Porque ella requiere De la evolución Para ser útil En cambio Roy Solo ser jugado Tiene muchísimo más coste Pero también Genera su hechizo Y Al final El cómputo Es prácticamente el mismo Lo único que gastas La evolución En otros menesteres Que no es este Ya estaríamos ahora mismo Hablando de la conflagración Un hechizo Que es Una media desesperada A la vez que es una carta Que va guiada Muchísimo Por el meta Que estamos viviendo Actualmente Que sería Meta de imperiales Llenar toda la mesa Y cosas por el estilo O incluso dimensionales Hace 4 de daño A todo Por lo tanto Exceptuando Algunas cartas Muy concretas Como puede ser Arturo Que ya entra Con más culo Que 4 Todos los demás Van a morir Solo por esta carta Arturo Normalmente La gente Lo está evolucionando Para prever El daño De esta carta Pero Sería Una consumición De una evolución En un combatente Y nos ayuda A limpiar Muchísimo la mesa Aparte Recordemos Otra carga Para Lingua Aquí ya tengo Un splash Que solo sería Una carta Que me lo estoy pensando Muy Muy Fuertemente El quitarla o no Porque es muy buena Si Pero te compromete Un turno A cambio También es un amuleto La sinergia completa Del mazo Y nos va generando Un dragón Durante 3 turnos El dragón Está muy bien Porque es un 5-5 Pero también Es un objetivo Muy válido Para que Al evolucionarlo Les hagan Bastante rentable Las evoluciones De los bichos Que vayan metiendo ellos También Es un objetivo Para hechizos En caso de Por ejemplo Un disparo De manaria Si estamos jugando Contra el runico De manarias Que muchas veces Me he tenido que evitar Jugarlo Para darle menos objetivos A él Y poder intentar Sobrevivir a la partida Porque manaria Es una de las Facciones Tipo mazo Más complicadas De jugar con este tipo De mazos Por lo tanto Tener un poco De precaución A la hora de jugar El barraco Del dragón Y ya estaríamos Hablando De lo que es El final De este mazo Que sería El delirio del dragón Tres copias Esenciales Porque Hace daño A todo lo que hay En la mesa Incluyendo Tus propios Combatientes Excepto A sí mismo En donde X es el número De cartas Del dragón Y con tu mazo Con esto Puede explotar Prácticamente Todo lo que quieras Eso sí Tiene un límite De 8 de daño Porque Tú aunque tengas la mano Con 9 cartas Al jugarlo a él Tu mano Cuenta como que tiene 8 Entonces Haces 8 de daño A todo Así que Tened un poco de cuidado A la hora de que os juguéis Contra bichos Que hayan evolucionado O que hayan crecido Por encima de 9 de culo Porque No lo mataréis Y Suele ser un error Que he visto A mucha gente Que está jugando Esta carta Cuando por ejemplo Yo voy con clerical Y Se quedan cortos De daño Eso sí Es una carta Muy definitoria De los turnos Finales Puesto que Es un 7-7 No puedes ignorarlo Por mucho que quieras Y Te ayuda muchísimo A que el link world Tenga vía libre Ya que Gastan muchísimos recursos En petarle a él Y menos en Dedicarse a la defensa Puesto que dicen Para que obviamente Dedicarme a la defensa Para parar a este Si tienen A la Ginete esta La mazona Que me puede matar Al guardián que acabo de poder Incluso me pueden tirar varias Porque esta cuesta 3 Y estamos hablando De turno 9 en adelante Y ya Estaremos hablando ahora Del final del mazo La estrella Link world Link world Es una carta Que a mi Cuando salió El spoiler La Menosprecié bastante Con poca razón La verdad Porque es un Combatiente muy bueno Por 10 Es un 10-10 Sin habilidades Pero es que este mazo Está destinado Perfectamente A cargarlo Yo he llegado a tener Partidas en las que Estaba con 17 cargas O sea Lo podría haber jugado 7 turnos antes O 7 hechizos antes Y hubiera salido Muy muy rentable ¿Por qué? Porque es un 10-10 Que tiene dos opciones El dragón sagrado Que sería Un 10-10 también Que te cura De 5 Al final de tu turno Y Te hace robar 5 cartas Profundizando un montón Salvándote De Mazos que son Super agresivos Y Si eso no Es lo recomendable Porque No te ayuda A ganar la partida Puesto que Para poder pegar El coin Tienes que gastar Una evolución Y volverlo un 12-12 Es un objetivo Que está Gritando De que lo maten Así que va a comerse Todos los petabichos Una vez entre en juego Pero te puede salvar la partida Para poder jugar El otro link Si ya tienes La otra copia en la mano Que sería Un 10-10 Que Tiene asalto E ignora Los guardianes Por lo tanto Esto Hace de que No hay posibilidad De defenderse ante él Sería como jugar Un elefante De Forestal Pero sin tener La mano llena Y Eh Pudiendo pegar Totalmente gratuito Recordemos que El elefante Te requiere De que tengas La mano llena Cuando él entra en juego Y te devuelve Todo lo que tengas en juego Y hace exactamente lo mismo Vale que el elefante Lo puedes Duplicar Y puedes hacer un Un OTK En un solo turno Pegando de 20 Si has jugado un Loki Verviamente Pero es que eso se va oliendo Y sabes que si te han jugado Un Loki con Forestal Vas a morir En el turno siguiente Porque tiene El elefante en la mano En cambio Linkwork no es esperable Eh Él ha estado jugando Hechizos Constantemente Ha estado jugando Amuletos Para curarse Para meter billos En el juego Como señor barracón Y de repente Sale con un 10-10 Que pega a la cara Que encima Si lo ocultas Pega de 12 Haciendo que Mientras esté en la franja De 12 de vidas Para abajo Está prácticamente muerto El rival Si estás en turno 10 Y has jugado La suficiente cantidad De amuletos Y de hechizos Y nada Hasta aquí sería El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y Recordad Estoy subiendo Los vídeos Bastante separados En el tiempo Porque Estos vídeos Los estoy grabando Antes de irme a trabajar Durante muchísimos días Y Aunque tardaré un poquito En responder a los comentarios Agradecería que me pusierais Alguno Eh Donde Me comentéis Vuestras experiencias Con mazos Como este O con mazos Como este En El mando rival A ver que tipo de estrategias Jugáis cuando os encontráis Con algún dracónico De este estilo Que ahora mismo Es lo que más prioriza En lo que viene siendo La rotación Si estás jugando Contra dragones Vale que no es Un mazo de meta Normalmente ahora mismo Están con imperiales Por aquí Dimensionales por allá Etcétera Etcétera Pero es un mazo A tener en cuenta Porque recordad El antimeta Es lo que vence al meta Si todos juegan meta Al final se chocan Y hacen mirror Y depende de Quien tenga más suerte Esto Mete un granito de arena Diferente En la balanza Que puede hacer Que ganéis Ciertas partidas Que a lo mejor Por el elo En el que estéis O Todo como se desarrolle En vuestra Experiencia de juego En las ligas Pues no esté Planificado Para vuestros rivales Y nada Hasta aquí el video de hoy Nos vemos en la próxima Hasta luego Hasta otra